¿Cómo están? Buenos días, gracias por estar aquí. Muchas gracias por estar aquí. Por si alguien se ha perdido en los últimos capítulos, habíamos estado conversando hace algo más de un mes, porque se vencía el plazo por el cual se pudieran introducir cambios legislativos en torno al sistema de seguridad social. La Caja de Profesionales tenía que solucionar con urgencia su situación entre el directorio de la Caja, o parte del directorio de la Caja, y el Poder Ejecutivo se había elaborado un proyecto de ley que fue al Parlamento y fracasó, con lo cual había una discusión de cuándo estaba el deadline para los fondos de la Caja, porque ahí, de hecho, hubo declaraciones distintas respecto a cuándo se les terminaba, ¿no? El ministro Mieres hablaba de... Ahora se me entró... ¿Qué dijo? Hablaba de la segunda mitad del 2025, ustedes señalaban que era en el primer trimestre, con lo cual estaba la discusión de si este problema le iba a caer a este gobierno cuando se estaba yendo, o al nuevo cuando estuviera asumiendo. La cuestión es que desde el directorio se pusieron a trabajar en, bueno, las medidas que estuvieran a su alcance para poder paliar esta situación, y así llegamos al día de hoy con las medidas que tomaron la semana pasada. El jueves. Ahí está. Exactamente. Bueno, una mínima titulación de cuáles fueron las medidas que tomaron. Bueno, las medidas tienen dos, digamos, son de dos tipos. Las que puede tomar el directorio y está obligado, y las que requieren iniciativa del Poder Ejecutivo y envío al Parlamento. Entonces, digamos que la más importante es la suba de los dos puntos de la tasa de aportación. Tenemos que recordar que al no tener ley express, lo que está vigente es la ley 20.130, que es la ley de la reforma de la seguridad social. Y en sus artículos 263, 264 y siguientes, habla de las cajas paraestatales y dice que si las cajas, si tienen un déficit, las cajas paraestatales, obviamente la caja cumple absolutamente todos los requisitos, tiene déficit desde hace más de 10 años, proyecta también déficit. Entonces, la ley dice que el directorio deberá aumentar la tasa hasta en dos puntos porcentuales por un año. ¿Eso explica por qué, por ejemplo, el proyecto de ley aumentaba a 19.5? No, el proyecto de ley también era 2%. ¿Era 2% también? Sí, sí. Ah, perfecto. Bien. Esa es la medida principal. ¿Y eso qué sobrevida le daría a la caja? Bueno, nosotros tenemos, los estudios actuariales nos indican que podríamos sobrepasar el primer trimestre un poquito más del 25. Nuestros análisis no son, digamos, tan... Alagüeños, claro, por eso, porque hay muchas otras cosas que tenía la ley express que quedaron por el camino y que van a provocar no solamente el tema del aumento de la tasa, sino que hay otras cosas que van a provocar también que tengamos pérdida de aportantes. O sea, hay menos de dos años para adelante con una caja que se pueda más o menos sostener y después, o antes, ¿cuál sería la medida más oportuna para tomar? Bueno, la idea es que el próximo gobierno elabore, el próximo Poder Ejecutivo, elabore un proyecto de ley y lo envíe al Parlamento. Hoy no tenemos otra opción. A ver, simplemente como corrección, es verdad, el 19% aparecía, o el 19,5% aparecía como en el segundo año del proyecto. El primero se aumentaba un 2% y el segundo año... Después se tenía que ir aumentando entre el 0 y 5. Entonces, según sus cálculos, ahora con esta medida recién se estaría pegando en el palo, no se sabe si entra o sale del nuevo gobierno. Exactamente. Y recién habló que dijo que hasta un 2%. Ustedes tienen planificado de qué manera va a ir gradualmente aumentando. No, no, nosotros no tenemos otra potestad. Es de 0 hasta 2. 2 es el tope. 2 es el tope, pero me refiero, ¿va a ser paulatino el aumento de los aportes o no? No, no, no. El primero de enero ya aumenta el 2% por un año. Ah, entonces no es hasta 2, aumenta 2. Hasta 2 en la potestad legislativa lo van a aumentar, todo en la potestad legislativa a partir del primero de enero del año que viene. Sí, sí. La otra medida que ahí no tengo claro si requiero un aval del Ejecutivo o eventualmente del Legislativo, creo que es con el Ejecutivo nada más, es que se acompase el ajuste de los tickets profesionales a... El aumento. El aumento de los tickets profesionales con el índice medio de salarios y no con el IPC, que es lo que venía ocurriendo ahora. Y ustedes dicen, en la medida que las jubilaciones aumentan acorde con el IMS, se produce un desfasaje entre cómo recaudan por los tickets profesionales y cómo pagamos nuestros egresos. Eso requiere aval del Ejecutivo. Eso requiere, sí, sí, porque es la ley. La ley 17.738, que es la ley de la Caja, tiene el artículo 71 la forma de aumento. Más nos preocupa esto porque el índice medio de salarios va a aumentar, va a aumentar más que las jubilaciones, lo sabemos. Entonces, ahí nosotros vamos a tener otra fuente, digamos, de desbalance entre los ingresos y los egresos. ¿Y eso cuánto soluciona? No, no es que solucione. Deja de empeorar la situación. Exactamente, equipara, por lo menos. ¿Han valorado el riesgo de que, como consecuencia de esta medida, una mayor cantidad de afiliados abandonen la caja? Bueno, no es que hemos valorado, no tenemos opción. La ley obliga al directorio porque tenemos responsabilidad fiduciaria. Si no cumplimos con lo que... O sea, ¿lo tienen confirmado esa sospecha? No, no, no es sospecha. La ley es así. Cumplimos con la ley. No tenemos opción. O sea, lo que dice Romero es, en la medida que no tomen medidas, las medidas que tengan a su alcance para poder paliar la situación de la caja, tienen hasta responsabilidades. Ustedes, eso es por la nueva ley, por la nueva reforma de la seguridad social. Por la misión de cumplimiento de sus deberes. Ustedes toman una medida que, como contramedida, puede tener una consecuencia, que es que se reduzca la cantidad de aportantes. ¿Eso lo han valorado? ¿En cuánto significaría ese impacto? Bueno, nosotros no tenemos... Sí hemos hecho, digamos, estudios con sensibilidad. Y es lo que dije, que porque nosotros sabemos que hoy la situación, sin tomar ninguna medida, hay mucha gente que va a dejar de aportar porque no tiene certeza del futuro del instituto. Entonces, también ahora con el aumento de la tasa, habrá gente que no la pueda pagar. Entonces... ¿Ese universo no lo tienen calculado cuánto representaría? Sí, sí. Bueno, nosotros no sabemos el comportamiento de la gente. Tenemos distintas opciones. Y las distintas opciones, en general, el más cercano es el primer cuatrimestre de 2025. Trimestre, cuatrimestre, abril, por ahí. O sea, es muy en el filo de... ¿Qué es lo que ocurre? También estamos tomando otras medidas y solicitando otro tipo de medidas para mejorar la situación. Por ejemplo, estamos solicitando una ley de facilidades que incluye, digamos, la posibilidad de que las personas con algunas quitas por pagos contado y mejoras en las tasas de interés puedan, digamos, cancelar sus deudas. Pero también incluye un artículo en el cual, ante el aumento de la tasa de aportación, el afiliado, aun cuando no esté en condiciones de bajarse de categoría, pueda bajar de categoría. En la caja, si uno no está en el trieño, no puede cambiar de categoría, ni bajar hasta la categoría 2, ni nada. Entonces, previendo que las personas puedan tener, obviamente, dificultades en aportar ese 2%, ya lo tenía la ley express. Entonces, la posibilidad de que en cualquier momento que esté el afiliado de su trieño pueda compasar su aportación. ¿Para qué? Para que, bueno, pueda seguir pagando lo que está pagando. ¿Y para eso tiene que demostrar de alguna forma que no puede pagar? No, 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 es voluntario. Es voluntario. Se va a abrir un periodo, ventana, para que se pueda hacer. Entonces, de esa manera, pretendemos que las personas que, digamos, tengan dificultades para pagar, acomoden su aportación bajando de categoría. Capaz que nos ponemos en demasiado técnicos. Ahora, digamos, uno está en la categoría, tiene que esperar los tres años para eventualmente pedir. Ahora, cuando uno pide volver a, no sé, la categoría 2, que es lo que en general la gente hace, después tenés que arrancar de nuevo. Si tu situación mejora, perdiste lo que fuiste aportando en esa época. Es verdad, el cálculo nuevo jubilatorio que preveía el proyecto anterior, de alguna forma lo podía contemplar, porque era una tirada de años más larga para sacar el cambio del cálculo jubilatorio. Pero hoy en día, el que baja de categoría, porque circunstancialmente tiene un requerimiento económico, una depresión económica en su carrera, va a perder los aportes que estuvo haciendo. O sea, hay incentivos de la propia carrera para quedarte en la categoría 2, por ejemplo, lo más que puedas. Sí, sí. Para que la gente ahí es como maneja su... Digo, porque muchas veces parte del problema es la gente se queda en la categoría 2. Y bueno, se queda en la categoría 2, entre otras cosas, porque el diseño de la carrera te incentiva a que te quedes ahí. ¿Están previendo también agregar 45 carreras nuevas profesionales a las que están obligadas a aportar a la caja de profesionales? El tema es así. Sí, periódicamente la caja analiza las carreras que les dan rango universitario. Entonces, nosotros lo hicimos eso, se presentó el año pasado, el Poder Ejecutivo lo rechazó, no hubo muchas explicaciones por eso y bueno, este año volvimos a hacer. No son obvias las explicaciones. O sea, estamos ante una caja que hasta 2025 no va a poder pagar, que es producto de una mala administración que viene haciendo la propia caja de profesionales. Vas a obligar a las nuevas... Entiendo que los que ya están obligados y ya vienen aportando son rehenes del fracaso de la caja de profesionales, que es un fracaso, eso hay que decirlo, porque si no, no estaría en la situación que está. Vas a agregar 45 carreras nuevas a una caja que todavía no tiene una solución viable desde el punto de vista de su marco normativo. Te reitero, la carrera es universitaria, le dan rango universitario, tiene que venir a la caja, es algo que no... Un sistema de seguridad social o un subsistema en este caso debería ser viable. Debería, y bueno... Hasta que no sea viable, no deberían darle la prerrogativa a las nuevas carreras, darle por lo menos la chance de no integrarse obligatoriamente y quedar rehenes de aportar a un subsistema que hoy por hoy no tiene horizonte más allá de 2025, no estamos hablando de 20 años, estamos hablando de un año y medio. Te entiendo perfectamente, pero la ley nos obliga porque el que es universitario tiene que aportar a la caja. Es como una cuestión... Es lo mismo que la tasa, el aumento de la tasa. Digamos, solamente los activos vamos a pagar aumento de la tasa, pero es que la ley express implicaba otra cantidad de formas de poder traspasar el año, pero la ley nos obliga. Y estas nuevas carreras, ¿a partir de cuándo deberían...? O sea, ¿lo van a volver a plantear al Poder Ejecutivo? Sí. Probablemente tengan otro, ¿no? Bueno, nosotros cumplimos con presentar lo que... A ver si interpreto. Sí. Ustedes, si le pregunto qué es lo razonable, lo razonable es que no se agrega esta gente a la caja, ahora está obligada por las obligaciones y la responsabilidad que la ley les impone de tomar las mejores medidas para la caja, aunque la caja ya no sea buena de por sí, así sea una decisión injusta para las personas a las cuales se obligaría a integrarse la caja. Pero lo que ocurre es que yo siempre pensé... Digamos, ¿qué es lo que estamos haciendo? Es que queremos sobrevida de la caja. Nosotros queremos que la caja sobreviva. Queremos que sean, digamos, cosas viables y que las personas puedan tener su sistema de seguridad social. O sea, pero eso no sucede hoy. Y bueno, por eso... Entonces, ¿usted estaría de acuerdo con que la ley futura que eventualmente redacte el próximo gobierno tenga un apartado donde indique que las nuevas carreras se van a incorporar una vez que se demuestre que la caja es solvente? No, 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 yo eso no lo puedo decir. Bueno, pero lo que usted está diciendo, lo hacemos porque la ley es lo que dice. ¿Estaría de acuerdo con que la ley diga otra cosa? No, no, yo lo que quiero es una caja viable. Y quiero que todos los profesionales aporten a la caja profesional que están en ejercicio libre de la profesión. En la medida que nuevas carreras, 45 en este caso, empiecen a aportar a la caja de profesionales, ya de por sí se le daría una sobrevida porque hay nuevos activos que estarían aportando de un poquito más. Que es una ilusión porque en realidad el régimen no es viable, pero como se cambia un poco la relación activos-pasivos, se mejora un tiempito la viabilidad de la caja. Primero hay que arreglar la viabilidad antes de seguir sumando gente. Claro, por eso. Por eso, lo que queremos es una caja viable. Entonces, vamos a cumplir todo lo que sea necesario. Yo no te puedo decir que las personas que sean universitarios y ejercen en forma libre su profesión no tengan que venir a aportar a la caja. Eso no puede ser. Porque hoy, como debe ser, es así. La persona que tiene un rango universitario tiene que aportar a la caja de profesionales. Pero necesariamente necesita aval del Poder Ejecutivo. Sí. Aunque esté previsto la ley. Siempre necesita aval del Poder Ejecutivo. Por eso es que muchas veces la caja... O sea, en todo nos ha pasado. El Poder Ejecutivo dice no, bueno, es no. Así que, las medidas que se están tomando, las principales, porque hay otras que tienen que ver de control, pero son menos relevantes. El aumento de la tasa de aportación, de un 2% con respecto a lo que hay hoy. Un aumento de la aportación de los fictos. El aumento o el cambio en la forma de ajuste de los tickets... De los timbres. De los timbres profesionales. De los timbres profesionales. Y, eventualmente, agregar estas carreras que ustedes se lo plantean al Ejecutivo y a ver si la voluntad... No, bueno, pero eso no está... El tema de las carreras fue por otro carril. Las medidas que nosotros tomamos este jueves no... Hay un pedido de una auditoría para ver la gestión para atrás. A ver, ustedes son ahora responsables por lo que pasa con estas administraciones. Eso no ocurría, si no me equivoco, antes en relación a cómo era el sistema anterior. La verdad es que no sé, no te podría decir. Lo que sí sé es que esta ley sí lo trae. La 20-130 sí trae esa responsabilidad. Pienso que quizás sí, la verdad que no te podría decir. ¿Y se va a hacer una auditoría, entonces? Bueno, la verdad que esta sería la tercera vez que se hace un llamado para auditoría de gestión de los periodos pasados. ¿Las anteriores fueron desiertas? Sí, en un caso desierta. En otro caso se presentó una empresa que no cumplía con todos los requerimientos del pliego. Hay una discusión a propósito justamente de los requerimientos que se ponen en el pliego. Tengo entendido que hay directores que plantean que puedan ser un poco más laxos justamente para que haya empresas o consultoras que puedan hacer ese análisis. Sí, en realidad ahora va a estar nuevamente, creo que va este jueves, en realidad los requerimientos, hay determinadas cosas que no se pueden quitar porque son, digamos, de un pliego normal de todo, pero bueno, veremos cómo resulta este jueves. Vamos a tener ese tema en el directorio y veremos a ver si a este nuevo llamado se presenta alguna empresa. ¿Para usted debería haber responsables de las administraciones anteriores por el resultado de la caja actualmente? Bueno, yo siempre he dicho que primero tenemos que tener caja, caja viable. Yo me abstuve en la votación porque en realidad creo que tenemos que estar abocados ahora a tener una caja, ¿no? O sea, lo que está, está. Después, sí, yo no tengo ningún problema en que se estudie por qué fue, digamos, más o menos que al ver la situación, cada uno verá qué es lo que hizo de todos los directorios anteriores con los diagnósticos y todo, pero creo que hoy, en este momento, lo más urgente es eso. No se puede obviar la situación salarial de los anteriores directores de la caja, ¿no? Que era... De la jerencia. Los directores nunca tuvieron... Perdón, de las gerencias, los gerentes de la caja, que era... No sé ni qué palabra ponerle, ¿no? Solo el gerente general. Por lo menos vergonzoso. Era el gerente general. Pornográfica, creo que es la palabra. Pornográfica. Respecto a la gerencia general es pornográfica. Muy bien. Sí, sí, en realidad el tema... No voy a hablar del tema de los funcionarios porque estamos en un conflicto. Bueno, están en un conflicto. ¿Podemos explicarlo más o menos? Sí, rápidamente. Hace tiempo que había firmado un convenio con la UDELAR para incorporar pasantes con Facultad de Derecho, pasantes en la recuperación de activos. Este directorio ha intentado y está tratando de que, bueno, se salga a cobrar más, digamos, más exhaustivamente a perseguir, digamos, o a tratar de cobrar a los deudores. La caja tradicionalmente dejaba a las personas embargadas. Estaban embargadas, se reescribían los embargos. La persona cuando necesitaba vender algo o algo venía y arreglaba en la caja. Nosotros opinamos que, bueno, que no, que hay deudores de timbres que hay que ejecutar, que hay deudores de préstamos que hay que ejecutar. En el marco de esas medidas que quiere tomar el directorio, concretamos con la UDELAR el ingreso de dos pasantes. Los funcionarios opinan que eso es una tercerización de servicios y entonces están de paro desde el primero de noviembre. Toda la división jurídica, recuperación de adeudos, toda la parte que está vinculada con los dos pasantes. Estuvimos en una negociación en el Ministerio de Trabajo y, bueno, el problema es que no es solamente por el ingreso de los pasantes, sino que también ellos traen a la mesa ahora el convenio salarial que les vence en diciembre del 22. ¿Y qué es lo que está en discusión? Y, bueno, ellos quieren discutir algunos de los puntos del convenio. El directorio también quiere discutir y tiene su idea, sobre todo con la escala salarial. Y, bueno, ellos quieren discutir los puntos que tienen ellos y no quieren incorporar los puntos que el directorio... ¿Pero qué pasa con la escala salarial? Para que la gente más o menos entienda de qué estamos hablando. Bueno, nosotros estamos planteando para los nuevos ingresos una diferente escala salarial sin que ninguno de los actuales pierda sus derechos, porque obviamente tienen derechos los trabajadores, pero sí estamos planteando una nueva escala salarial. Entiendo más baja. Obviamente. ¿Y por qué? ¿Cómo por qué? ¿Por qué queremos una escala salarial? Bueno, nosotros pensamos que la escala salarial no está acorde al instituto y a la, digamos, a la realidad. ¿De qué hay una referencia? 30% de la nuestra... Pero sin que nadie pierda sus derechos. No, no, los que ya están, los que mantienen. Entonces, que los... Y además agregar categorías de ingresos. Hoy el sueldo de ingresos es alto. ¿Cuánto es para tener...? Bueno, no lo manejo ahora, pero comparado con los salarios de mercado, es un ingreso elevado. Ustedes lo pueden ver en la página, es un dato, pero no quiero decir algo. Sí. Bien. ¿Siguen pagando premios a la gestión en gerencia? La gerencia no recibe... Fue mala la gestión, podríamos decir. Hasta ahora fue mala la gestión y cobró un bono de felicitaciones. Está en el convenio salarial. Está en el convenio salarial, hay que continuar. O sea, hasta ahora se han seguido pagando premios a la gestión... A una gestión que era deficitaria, se lo premiaba a fin de año con bonos. No, 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 lo cobran todos los meses. Bueno, todos los meses. ¿Cuánto implica en relación al...? No, es variable, de un 20 a un 5% va variándola. Bien. No tengo claro qué está definido como... ¿Cuáles son los indicadores para asumir que esa gestión es positiva? Bueno, son indicadores que se han ido fijando. ¿Que en ningún caso contemplaban la sobrevida que pudiera tener la caja? No, no, no. Contemplaban exclusivamente el desempeño de la persona. Bueno, entonces, bueno... Incluido el gerente general cobraba... Sí, sí, claro, claro. Pero es el responsable de que la caja tenga la crisis más grande de toda su historia. Bueno, el gerente general... O sea, había un directorio. Siempre hubo un directorio. Este... Que es el último responsable. Los funcionarios, digamos, son... Están sujetos a jerarquía. Y ahí hay otra discusión que puede ser larga sobre si miramos la responsabilidad de ese directorio. Las responsabilidades son de los afiliados que ponían la mayoría, en definitiva, los afiliados pasivos y activos... El nivel de votación. ...que votaban al directorio, del poder ejecutivo que lo integraba. En realidad, muchas decisiones se votaban juntos. Ahí también hay una discusión. Y perdóneme, Romero, usted llega a este directorio con... En realidad, es la número dos de quien integraba el directorio por el ejecutivo y que después va a votación y termina ganando, pero también en alianza con agrupaciones que eran el oficialismo votado por los propios afiliados. O sea, digamos, la alianza que usted la lleva al directorio era la alianza de quienes tenían el directorio en las administraciones pasadas. O sea, ahí por lo menos políticamente hay una responsabilidad de esa sociedad que la termina poniendo en el directorio, ¿no? Sí, sí. Porque fuimos votados. Usted no lo ha integrado, usted no lo ha integrado. Usted era presidente del Colegio de Contadores, ¿no? Sí. Ahí está. Pero bueno, hay que mencionar algo también. Sí, sí, es también. Veremos cómo le va. 115.000 pesos nominales me apuntan que es el promedio mínimo de los salarios en la caja. ¿Cómo se hace para trabajar en la caja de profesionales? ¿Hay concursos? ¿No hay concursos? No, no. Ah, ¿no? ¿Hay más ingresos? No, hay más ingresos. Ah, a ver. Nada, no. Pero no hay más ingresos. ¿Y entonces cómo serían los nuevos funcionarios? Bueno, justamente cuando tengamos una escala salarial acorde, vamos a tener... Se necesitan, porque la gente se ha jubilado y funcionarios son necesarios, la renovación es necesaria. Pero este directorio no va... Estamos totalmente unánimes en que no se pueden tomar funcionarios con esos sueldos. ¿Y cuando se puedan tomar funcionarios es por concurso? Sí, sí. Sí, sí. Hago todas estas preguntas pensando en las personas que están en su casa. Hay muchos gerentes de empresas multinacionales que están interesados en mejorar sus perspectivas económicas y... E ingresar como funcionarios a la caja. Pero muchas gracias por estar aquí. Gracias. Muy amable. Hacemos un...